Hola chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a hacer el solucionario del primer examen pymestral de aritmética de primero de secundaria. Bueno, los temas que han venido han sido criptoaritmética, un poco de dinero, tengo, recibo, ¿no? También vino complemento aritmético, divisibilidad, divisores, numeración, multiplicidad y numeración. Entonces, esos son los temas que hemos visto también en clase. Bueno, comencemos con el primer ejercicio. ¿Qué es el primer ejercicio? Si A más B es igual a 7, te piden la suma de A5B más 2BA más BA3. Ya saben que cuando está con una raíta encima significa que es un numeral, ¿no? O sea, este es un numeral de 3 cifras, esto de acá es otro numeral de 3 cifras y el otro de acá es un numeral de 3 cifras. Entonces, ¿cómo se hace la suma? ¿Cómo nos han enseñado desde primaria a sumar verticalmente, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces voy a sumarlo verticalmente. Entonces, yo digo, yo sé que A más B es igual a 7. A más B es igual a 7. Más 3, se dice 7 más 3 es 10. Llevo 1. Acá también hay un A más B, ¿no? A más B es 7. 7 más 5 es 12. Más 1 es 13. Llevo 1. Y acá también hay un A más B, mira. A más B. A más B es 7. 7 más 2 es 9. Más 1 es 10. O sea, sale en 1030. Listo. Ya está. Primera regalada. Segunda. Dice, si yo tengo A B 9 soles, o sea, un número de 3 cifras, ¿no? Y si recibiera M 4 3, un número de 3 cifras de propina, tendría 9 3 M. A ver. Si tú tienes A B 9 soles, ¿no? Y dice que te dan de propina M 4 3. O sea, le sumas esa cantidad, ¿no? Porque, obviamente, si te dan plata, va a aumentar tu cantidad. O sea, lo sumas. Dice que vas a obtener 9 3 M. O sea, sería 9 3 M. O sea, tendrías esta cantidad. Ahora, lo siguiente que deberíamos hacer en este caso, sería decir, bueno, ¿cuánto es 9 más 3? 12. O sea, M vale 2. Llevo 1. Y digo, 1 más 4 es 5. 5 más cuánto me da 3? Bueno, no puede ser 3. Tiene que ser 13. O sea, 5 más 8 es 13. O sea, B vale 8. Llevo 1. Y yo ya sé cuánto vale M. M vale 2. 2 más 1 es 3. 3 más cuánto me da 9? Porque resuelvas 9. 6. Ya está. Entonces, te dicen, ¿cuánto recibí? Bueno, recibiste M4 3 de propina. O sea, recibiste 243 soles de propina. Ya está. ¿No? Entonces, la pregunta se resolvía desde un inicio. Ni siquiera era necesario hallar A y B, por ejemplo, ¿no? Ni siquiera era necesario resolver cuánto había, ¿no? Bueno, cuánto era A y B. Bueno, vamos con la 3. Ahí era un número de 3 cifras, sabiendo que cuando se le suma 100, se obtiene el cuádruplo de su complemento aritmético, ¿no? C.A. es complemento aritmético. Bueno, el número de 3 cifras, no lo conozco, ¿no? Pero le puedo poner que es un ABC. Ahí está. Ese es un número de 3 cifras. Dice que cuando se le suma 100, se obtiene el cuádruplo de su complemento aritmético. O sea, es igual al cuádruplo de su complemento aritmético. ¿Qué es el complemento aritmético? Era una cantidad de un 1 con varios ceros menos ese número. Por ejemplo, si era un número de 3 cifras, el complemento aritmético, ¿cuál era? 1000 menos ABC. ¿No? 1000 menos ABC. Ahí está. Porque es un número de 3 cifras, ¿no? Si era un número de 2 cifras, 100 menos AB, por ejemplo, ¿no? Si era un número de 1 cifra, 10 menos A, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso era de 3 cifras. Entonces, el complemento aritmético sería 1000 menos ABC. Lo siguiente. Bueno, si quieres al ABC, le puedes poner como un X, ¿no? Para no estar escribiendo ABC y lo puedo poner así, ¿no? ¿Cómo sería? X más 100 es igual a 4 por 1000 sería 4000 menos 4 por X, 4X. 4X que está restando para sumar. X más 4X, 5X. 100 pasa a restar. 4000 menos 100 sería 3.900. Simplemente me quedaría el 5 pasa a dividir. Y sería 3.900 entre 5, ¿no? Y 3.900 entre 5 sería 700, 780. Y esa sería la respuesta. Porque te están pidiendo, ahí era el número de 3 cifras, ¿no? Esto era ABC, ¿no? Esto era ABC. ¿Ya está? 780. Listo. Sencillo. Vamos con lo siguiente. Dice, ayer X en 842 es igual a divisible 16 más X. Ahora, ¿cómo era esto? Esto era fácil. Pues, según propiedad, simplemente, ¿qué teníamos que hacer? Dividir, ¿no? Divide siempre el 16, ¿no? Por ejemplo. Y sería 16 por 5, 80. 84 menos 80, 4. Baja el 2. 16 por 6, 36. 42 menos 36 sería 6. O sea, 842, ¿a qué es igual? O sea, el dividendo es igual a 16 por 56 más 6, ¿no? Pero ya sabes que todo número multiplicado siempre es divisible, ¿no? O sea, 16 por 56 es divisible, ¿quién es? 16. O sea, que 842 es igual a 16. Divisible 16 más 6. ¿Cuánto vale X? X vale 6. ¿Ya está? Sencillo. Era una simple división, señores. Era una simple división. Siguiente. Dice, la 5. A es igual a la cantidad divisible de 38. B es igual a la cantidad divisible de 26. Bueno, fácil, ¿no? Cantidad divisible de 38. Buscas, ¿no? Con el 1. ¿1 por cuánto me da 38? 1 por 38. ¿2 por cuánto me da 38? 2 por 19. ¿3 por cuánto me da 38? Ya no hay, ¿no? 4 tampoco. 5, entonces ahí nomás queda. ¿Cuántos divisores tiene? 4. Entonces acá son 4 divisores. O sea, que A vale 4. ¿No? A vale 4. 4 divisores. Siguiente. Sería la B. Cantidad divisible de 26. En el caso de acá sería 1 por 26, 26. 2 por 13, 26. Y ya no hay otra más, ¿no? Entonces también son 4 divisores. Entonces, ¿ve cuánto vale? También vale 4. ¿Qué te piden? A más B. 4 más 4, 8. Ya está. Sen-si-si-si-mo. ¿No? Bueno, sigamos. Vamos con el número 6. Dice, ayer x y sabemos que 1, 3, x, 0 en la base 4 es igual a 120. ¿Cómo se resuelve este ejercicio? Bueno, es fácil. Primero hay que recordar cómo se hace la descomposición polinómica en otra base. Decimos, orden 0, orden 1, orden 2 y orden 3. Los órdenes que me indicaban los exponentes de la base. Era 1 por 4 elevado al orden, orden 3, o sea, el cubo. Más 3 por 4 elevado al cuadrado. Más x por 4 elevado a la 1. Más, y el último es 0 simplemente. 0. Y es igual a 120. Ahora, si acá fuera 8 la unidad, también se pone más 8. Siempre la unidad siempre queda sola. ¿Ya? Eso no cambia. 4 al cubo, 64. Por 1, 64. 4 al cuadrado, 16. Por 3, 48. 4 a la 1, 4. Por x, 4x. Más 0, 4x. Y esto simplemente es una simple ecuación. 64 más 48, sale 112, ¿no? El 112 pasa a restar al otro lado, ¿no? 120 menos 112 es 8. El 4 pasa a dividir, 8 entre 4, 2. O sea, x vale 2. Sencísimo. Simplemente hay que saber hacer eso. Y todo se abre una ecuación. Vamos con la número 7. En la número 7 es la misma modalidad. Te piden a la A. Te dicen que hay una igualdad de A4A en base 7. Es igual a 1, 2, 0A en la base 5. Lo mismo, vas a hacer descomposición polinómica. Sería orden 0, 1, 2. Acá sería orden 0, 1, 2, 3. Entonces decimos A por 7 elevado al orden, ¿no? A por 7 elevado al orden, al cuadrado. Más 4 por 7 elevado al orden, que es 1. Más, y el último siempre queda igual a. Igual a, en el otro lado lo mismo. 1 por 5 elevado al orden. Más, 2 por 5 elevado al orden. Más 0 por 5 elevado al orden. Y el último queda igualito, A. Entonces mira, este A con este A. Si este A lo pasa a restar, A con A se van, ¿no? Y mira, 7 al cuadrado, 49, 49A. 4 por 7, 28. 5 al cubo, 125. 5 al cuadrado, 25 por 2, 50. 0 por 5, 0. Simplemente me queda 125 más 50, sería 175. Y lo de acá baja igualito. Ahora, este 28 pasa al otro lado a restar, ¿no? Sería 175 menos 28, sería 147, si no me equivoco. Entonces el 49 pasa a dividir. 147 menos el 49, te sale 3. O sea, A vale 3. Y eso sería absolutamente todo para este ejercicio sencillo. ¿Ya? No había nada más complicado que hacer eso. Bueno, vamos con la número 8. Dice, ¿cuántos múltiplos de 8 hay entre 3 y 500? Bueno, esto es fácil, ¿no? ¿Qué tenías que hacer? ¿Qué es un múltiplo de 8? Un múltiplo de 8 simplemente es un 8 por una constante. ¿No? Entonces este 8 por K tiene que estar entre quién? Entre 3 y 500, ¿no? Entre 3 y 500. O sea, 8K tiene que ser mayor a 3, pero menor a 500. Pues si yo quiero saber cuántos múltiplos hay, tengo que dar la cantidad de K que puede existir. Entonces, para simplificar esto, divido los 3 entre 8. Sería 3 entre 8. 8K entre 8, K. 500 entre 8, bueno, la mitad de 500 es 225, la mitad de 125, la mitad de 62,5. Entonces sería 62,5. Y el 3 entre 8 es un 0, y algo, ¿ya? Mira, ni siquiera lo voy a hallar. Es un 0, y algo. Entonces, ¿K qué valores enteros puede tomar? Bueno, 0, y algo tendría que ser, bueno, mayor que 0, y algo es 1, ¿no? Luego 2, luego 3, ¿hasta qué número? Hasta el 62, ¿no? Porque 62 es menor que 62,5. ¿Cuántos números hay en el 1 a 62? 62, 62, o sea que son 62 múltiplos de 8. Ya está, ¿no? Claro, que están entre 3 y 500. Sencillo, ¿va? Sencillísimo. Vamos con la siguiente. Dice, escribe berreros falsos en corresponde a hacer el procedimiento de cada operación. Acá no solamente era, ah, ya voy a decir berreros falsos. No, tenías que hacer la operación. Y creo que ya se sabe cómo se hace para saber si es correcto o no. Por ejemplo, 45 es divisible de 8. Bueno, tendrías que dividir, ¿no? Haces una pequeña división y podríamos comprobar si es verdadero o si es falso, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacerlo. Si yo divido 45 entre 8, ¿no? En la divisibilidad de 8, sería 8 por 5, 40. 45 menos 45. Y ya sabemos la propiedad, ¿no? 45 que es igual a divisible de 8 más el residuo, que sería más 5. O sea que esto sería falso, ¿no? Esto sería falso. Siguiente. 72 entre 6, ¿no? 6 por 1, 6, 76, 7 menos 6, 1, 2, 6 por 2, 12, 12 menos 12, 0. O sea que 72 es igual a divisible de 6 más el residuo, que es 0. O sea, es divisible de 6. O sea, esto también es falso. Ahora, la última. 84, ¿qué es divisible? De 9. Vamos a ver. 84 entre 9. O sea, 9 por 9, 81. 84 entre 81, sería 3. Entonces, esto sería igual a... 84 es igual a divisible de 9 más el residuo, que sería más 3. Pero algunos dirán, profe, pero esto está mal. No. Porque, ¿qué pasaría si yo le resto 9? ¿Y por qué le tendría que restar 9? Porque 9 es un divisible de 9. Entonces, no afecta en nada. Y si yo le resto un 9, a eso se le llama división por defecto. Digo, por exceso. ¿No? 3 menos 9, menos 6. O sea, también es un posible valor. Si, o sea, 84 es divisible de 9, menos 6. O sea, sería verdadero. Y ya está. O sea, que eso sería correcto, ¿no? División por exceso se llama eso. Vamos con la otra, y la última, ¿no? Si los numerales A, A, 3, B, B, 4, 5, 8 y 2, 5, A están correctamente escritos, ahí era A más B. Esto era simplemente saber los criterios de la numeración. Que la base es mayor que las cifras. La base es B, o sea, B es mayor que 3. O 3 es menor que B, también puedes decir, ¿no? Y que A es menor que B, porque A es cifra. Lo mismo en el siguiente número. B es cifra, o sea, B es menor que 8. En el siguiente, 2 es menor que A, ¿sí? Pero me conviene mejor, 5 es menor que A. 5 es menor que A. ¿Y qué voy a hacer con toda esta información? Lo ordeno, ¿no? Porque, mira, yo sé que 3 es menor que B, ¿no? Que A es menor que B. Entonces, de repente podemos ordenar así, ¿no? A es menor que B. Pero yo sé que A, que 5 es menor que A, ¿no? Mira, 5 es menor que A, A es menor que B. Pero yo sé que B es menor que 8. ¿No? B es menor que 8. O sea, ¿qué valor puede tomar A? 6. B, 7. ¿Cuánto vale A más B? 13. Claro, ¿no? Son los únicos valores que cumplen. 5, 6, 7. Ya está. Sencillo. Facilito. Bueno, chicos, espero que les haya parecido fácil este examen bimestral. No está tan complicado, ¿no? Pero bueno, no vemos una próxima oportunidad de otra práctica o de otro examen bimestral. Cuídense bastante. Chao, chao.